Hemos aprobado el cambio de sede para esta sesión solemne, que sea en el centro de convenciones y es una sesión donde el presidente municipal Eduardo Rivera rinde informe de los trabajos y de la situación que guarda el municipio en este primer año de su gestión. Posteriormente hay una contestación que muy honrosamente mis compañeras y compañeros regidores avalaron que un servidor diera contestación al informe del alcalde y posteriormente habrá una participación del invitado especial, que en este caso es el gobernador del estado. En este caso no habrá...